Yo creo que definitivamente Jaguares es uno de los grupos más importantes que ha tenido y que ha dado México y me siento muy orgulloso cada vez que, ahorita que estoy yendo mucho a Estados Unidos y que veo que Jaguares es conocido en todo Estados Unidos y me imagino que en toda América Latina y en muchos lugares fuera de México yo creo que es un orgullo tener una banda como Jaguares y aparte Saúl es un tipazo que yo lo conozco desde hace tiempo y creo que es un gran ser humano además de ser un gran músico Oye, sabemos que tú no eres cantante, pero ¿por qué no nos cantas alguna canción que te acuerdes? Vos de las preferidas de la negra, Tomasa Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Mejor que la chica Qué barbaridad Qué bueno que él es comediante, ¿verdad? Y no músico No, porque sale del alma, es muy importante Un abrazo El sentimiento y el corazón con el que salen las palabras Exactamente Oye, hay muchísimas llamadas Muchísimas Queríamos verles alguna María Luisa Martínez del Álvaro Obregón Por favor, de una manera muy especial en un saludo Pero más en especial a mi hermano Le dicen, acudo Es un gran fan y no saben cómo sufrir no poder asistir a su programa especial Dalia Torres de Durango Dice que le encantan, que sigan adelante, que los quiere mucho Esperamos que los cuento en Acapulco Perdón, Pato Dalia Garzón Campos Adelante, Pato De Cancún, Vania Alegría les dice que los felicita Que son la banda número uno, hoy por hoy Los admiro, les deseo mucho éxito Oigan, y de Los Ángeles Mariana Alvaro, que es mi prima, les manda un beso Y dice que es su fan número uno Oigan, aquí hay dos personas Saray, que está cumpliendo años Y que le gustaría que le mandara saludos Ustedes, y además, Juan José también Que los está viendo que es su cumpleaños También quiere que los felicite Claro, a Saray y Juan José Sí Pues un abrazo y pues mucha bendición Muchos años Y el próximo número va dedicado a ustedes Gracias Qué bonito Oye, Isabel Entonces, vampiro A mí me llama mucho la atención Ese compromiso Esa preocupación por la sociedad Que ahora ya muy pocos artistas tienen Yo creo que eso es algo que se debe retomar En muchos aspectos Ahora ya en México vivimos como Cada quien para su cada cual Haciendo su pequeña lucha Interna y externa diaria Pero sin pensar nunca en los demás Entonces, ojalá que de ver a su ejemplo se siga Pues sí, es muy individualista la gente Tratamos de luchar desde nuestra trinchera Que es la música Sí, así sería muy iluso pensar Que con la música vamos a cambiar el mundo Pero creo que podemos ir empujando un poquito Y cada quien desde su lado Aquí en el disco manifestamos Nuestras preocupaciones Que seguramente todas las tenemos Salimos a la calle Vemos pobreza por todos lados Una gran corrupción Y quisiéramos un país diferente ¿No? Me imagino Y creemos que la solución está en nosotros ¿No? Un programa también puede ayudar mucho ¿No? Como el tuyo Claro, tener conciencia ¿No? Social Y bueno, no nada más exigir a las autoridades Sino hacer algo Cada uno desde su trinchera Como bien dices Y además se ha perdido la credibilidad Que es algo que pensamos Que es fundamental En el desarrollo de una sociedad Porque no creemos O sea, no desarrollamos nuestros ciclos Y cuando una sociedad cree en ella Cree en sí misma Es poderosa Se vuelve ya una ramificación Indestructible Definitivamente Aquí comentamos mucho Que los gobiernos Los que están en el poder No creen en las instituciones No hay un respeto Ni hacia ellos Ni hacia México Ni hacia cada uno de nosotros Como sociedad civil Entonces eso se va reflejando En la sociedad ¿No? Entonces creo que sería importante También que nuestros gobernantes Pues retomaran muchas cosas De valores De principios De no corrupción De hacer que creamos en ellos Que no se ha dado Yo creo que eso es un reflejo De la sociedad también Pero que dices que Yo creo que no es nuevo Perdón Porque yo me acuerdo Que hace 3, 4 años Que yo los fui a entrevistar Que ya empezaban a hacer cosas Para por ejemplo Estas muertes de Ciudad Juárez Y demás No es nuevo ¿Cómo un grupo de rock Se hace conciencia en eso? Pues tratamos un poco De regresar Lo mucho que nos ha dado A la gente ¿No? Hemos tenido una gran fortuna Una carrera envidiable Yo creo ¿No? Tantos años De estar haciendo esto Y que todavía estemos En el gusto de la gente Es una bendición Y pues tratamos De dar algo de regreso De lo muchísimo Que hemos recibido ¿No? Es que bueno Es lo que comentaba Vampire ¿No? O sea él dice Que la música No cambia el mundo Pero yo creo que si Aportan algo Este El granito de arena Que cada quien puede poner De una forma individual Ustedes lo aportan Con su música Con sus letras Y yo creo que bueno Pues también han sido ejemplo En ese sentido Para mucha gente Que los está viendo ahorita Pues siempre decimos Que somos como una justificación Para que pasen cosas positivas ¿No? Que lo de menos A veces es Es esto Pero no Si es lo de menos Y es lo de más también ¿No? Claro Insistimos en esa Recuperación de la credibilidad Sí, esa es la intención Básicamente 18 de agosto de 1995 Caifanes termina Pero se inicia Una nueva propuesta Con los ajaguares Y con todos los obstáculos Que puedan existir Esta banda evoluciona De una manera sensacional Vamos a verlo Después de la ruptura musical De Caifanes La compañía discográfica Proyecta a Saúl como solista Augurando historias similares De otras grandes bandas Que para entonces También habían desaparecido Saúl No solo se atreve A tomar la propuesta Sino que la convierte En uno de los más grandes Proyectos musicales En nuestro país Así nace Jaguares Alfonso Andrés Jaguares regresa como baterista Se integran Federico Fong En el bajo Y uno de los mejores Guitarristas mexicanos José Manuel Aguilera Juntos compartían La idea de recuperar La magia La forma cruda De representar la música De sentirse bien Con lo que tocaban Sin preocuparse Por lo que tenían Que tocar Así nace El equilibrio De los jaguares Un grito abrupto Y directo Pero la voz De Saúl Ya no podía más Jaguares Toma un receso De largos meses En los que es operado En varias ocasiones Ya iniciado 1997 La banda regresa Para seguir en la promoción De su disco Siendo realmente En esta etapa Donde más se dio a conocer Desafortunadamente No había terminado El mismo año Cuando Saúl recae En los problemas Con la voz El jaguar Tuvo que permanecer En silencio Por mucho tiempo Durante el cual Oficialmente José Manuel Aguilera Federico Fong Y Alfonso André Se dedican a su proyecto La Barranca Fue el punto más crítico Que ha vivido la banda Sin embargo Una vez más Regresa al punto de partida En 1998 Para sorpresa de muchos Saúl vuelve con nuevos bríos Alfonso Compañero de mil batallas Regresa con Saúl Para continuar con Jaguares Y junto a César López El vampiro Harris Margalli Y el indiscutible maestro Sabo Romo Emprenden una gira A mediados de año Sin nuevo disco Y con una expectativa Muy grande La gira termina En abril del 99 Siendo todo un éxito Jaguares estaba mejor Que nunca Con una sólida alineación Y en mayo del mismo año Entran al estudio Para grabar el que sería Su segundo disco Titulado Bajo el azul De tu misterio En este disco doble Algunas canciones Fueron acompañadas De orquesta sinfónica Y el en vivo Curiosamente El primero que hacían En toda su historia Fue grabado De varios conciertos En Los Ángeles Y México Sus conciertos Se convierten En ceremonias sagradas De rock and roll Pero la historia Continúa en la tercera Y última parte De esta invencible Y exitosa leyenda musical Llamada Jaguares Para hoy Angie Pérez Dávila Tato ¿Qué quisieras platicar todavía? No pues Aguas Yo creo que una pregunta Anaí se lo decía ahorita Mientras veíamos Esta buena reseña De pensar que yo creo Que muchos quisieran ver A la banda original Reunida ¿Tú crees Saúl Alfonso Vampiro Que se puedan Dar las condiciones Para que Sabo Este otra vez tocando Diego Herrera En los teclados Alejandro Markovich Que es con el que más Conflicto De lo que más se ha escrito ¿Se puede dar alguna vez Una reunión así? ¿Encuentro de los Caifanes? Pues quién sabe Ahora sí que solo el tiempo dirá ¿No? A mí me parecería interesante En algún momento hacerlo Creo que ahorita La banda tiene mucha Vida todavía por delante ¿No? Y sería interesante Hacerlo así como un experimento Tal vez Pero este No así como estas bandas Que resurgen Porque ya no les queda De otra Regresar al pasado ¿No? Creo que todavía tenemos Muchísimo que dar por delante Y sería interesante Pues sí Tocar con ellos otra vez ¿No? Son grandes músicos Y gente que pues Fue muy importante En su momento Para nuestras vidas ¿No? Como personas Y como músicos Claro Vamos a seguir con ustedes Con Jaguares No se vaya Vamos a hacer una pausita Regresamos pronto Alfonso André González Nació el 22 de agosto del 62 Está en el F-14 Estudió diseño gráfico Pero también tres años de batería Con Jorge González Es la bataca de Jaguares Están en el F-14 Programa especial Y el Ibercoles